Septiembre es conocido como el mes patrio. La algarabía que contagia a los mexicanos para celebrar las fiestas patrias va acompañada del ruido que generan las cornetas, los silbatos y las matracas. Festejar el grito de independencia es liberar el sentimiento que hace vibrar a los mexicanos, también es recordar a los héroes que forjaron la patria. En estas fechas nos ponemos ropa típica mexicana, pantalones, vestidos, blusas de manta con flores bordadas y en estas fechas es cuando con mayor frecuencia los hombres portan con orgullo un sombrero. Ah, claro, el día 15 de septiembre, el día de nuestra independencia nacional, pues ahorita estamos checando a ver qué es lo que nos vamos a poner para ese día. Tenemos que estar muy patrios todos los mexicanos. Claro que sí, en la familia vamos a hacer antojitos mexicanos para estar conviviendo con toda la familia. La zona centro de Acapulco se ha vestido de tricolor. Los carritos con artículos patrios pueden verse ya en las calles y principales avenidas del puerto. Los colores verde, blanco y rojo embellecen la ciudad, hacen sentir el fervor entre los acapulqueños que se preparan para degustar platillos como el pozole, los chiles en nogada, escuchar música del mariachi, girar con vigor una matraca y gritar ¡Viva México! Ser mexicana, ¿por qué? Porque los mexicanos somos buenísimos, por no decir otra palabra. ¿Y cómo da el grito, señora? ¡Ay, viva México! Entre más se acerca la fecha del 15 de septiembre, Día del Grito de Independencia, aumenta la presencia de los carritos de personas que venden artículos patrios, tal es el caso de la señora Raquel Hernández, quien dijo que lo que más llevan las personas son las banderas de todos los tamaños. Ella es parte de los vendedores de artículos patrios que llegaron desde Toluca y el Estado de México y que se quedarán durante los siguientes días para vender su mercancía tricolor. Pues sí, cada año estamos aquí, traemos un producto por la temporada, traemos cosas muy bonitas que ofrecer, como aretes, pulseras, anillos, moños, la bandera que es la tradicional, pero pues esto cada año se va perdiendo, ya la gente ha dejado prácticamente de consumirlo, pero traemos cosas nuevas también que ofrecer, traemos artículos como por ejemplo estas muñequitas que están hechas a mano, hechas por una pequeña, pues es una variedad muy bonita que las podemos ofrecer, traemos pulseras, hechas a mano igual, traemos calcomanías, el reilete que es el tradicional, que es el que más se ha dejado de, ya últimamente dos años es lo que ya se ha dejado de trabajar. Raquel Hernández muestra las artesanías que trae en su carrito patrio, destaca aretes y moños elaborados por niños indígenas en los talleres artesanales. Ella lamenta que el ingreso masivo de productos procedentes de países orientales como China, así como la venta en centros comerciales y tiendas departamentales, ha ganado mercado en nuestro país, se ha dejado de consumir lo hecho en México. Mire, nosotros normalmente tratamos de trabajar lo tradicional, nosotros procreamos empleos a otras personas, le ofrezco por ejemplo ese producto que lo hacen los niños, hay gente indígena, que son indígenas otomías, de esto también por ejemplo, los niños trabajan lo que es los moños, hay gente que igual lo trabaja, ajá, lo trabaja, esto se trabaja a mano, como dice esto, es tradicional y es artesanal, ajá, porque está hecho y hecho aquí en México. Y sí es cierto, lo que acabas de destacar tú, es muy cierto, hay tiendas que proveen mucho, proveen mucho lo chino, ajá, nosotros trabajamos lo manual, lo que está hecho aquí, y es lo que mucha gente a veces no valora, llega y se acerca a un puestecito como este, ay no, está muy caro, ay no, allá en aquella tienda está mejor, ajá, pero lo que no ven es lo que viene atrás de esto, ajá, atrás de estos productos, el trabajo y el tiempo que se dedica gente más atrás, que estamos hablando desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, para que se pueda venir a ofrecer a estas fechas los productos que tenemos aquí. Toda la mercancía la preparan hasta con siete meses de anticipación, son artículos hechos a mano, con mayor garantía de calidad. Los vendedores de carritos de artículos patrios defienden las banderas mexicanas por su durabilidad, las banderas mexicanas persisten cinco meses y las asiáticas apenas duran 20 días. Yo le doy trabajo a los de Chilapa pues para que me ayuden a trabajar, hay otra gente de otros talleres que trabaja mucho con la gente de Hidalgo, con la gente de Puebla, con gente indígena, por eso le digo que no soy la única, hay mucha gente que da trabajo a otras personas. De sombreros, por ejemplo, el sombrero tejido, este, queso, esto para poder traer un sombrero tejido aquí, el sombrero charro, es artesanía de Chilapa, para poder traer todo lo que es el producto de aretes, de piedra y todo eso. Se trabaja mucho con la gente de Chiapas y los bordados y las bolsas se trabaja con gente de Puebla. Entonces le digo que son muchas cosas, muchas piezas de muchos lugares para poder traer un puestecito pequeño, como lo ves, la verdad, pero muy trabajoso, es muy laborioso. Ante la preferencia de las personas en la importación de artículos patrios desde Asia, la señora Raquel, quien también es costurera, advirtió que para el siguiente año quizá ya no regresen los carritos con artesanías mexicanas. Reconoce que la entrada de productos chinos ha generado una competencia que afecta al mercado nacional, pero enfatiza que son desechables, de menor calidad en comparación a los que elaboran artesanos mexicanos. Mira, la gente a lo mejor ya lo compra más por compromiso, por las escuelas, pero esto ya disminuyó. Y definitivamente creo que es el último año que me ven aquí. Sí, yo definitivamente ya no trabajo esto. Es que la gente ya, yo le ofrezco mis productos y muchos me dicen con la cara, ¡ay, está bien caro! ¡ay, vámonos! O sea, se espantan, pero muchas veces no valoran lo que te digo yo. O sea, el esfuerzo que hace uno en traerlos, en poder ofrecerlos. Ajá, pero mira, ofrecemosle, vamos a hablar por ejemplo de maquillaje, otros productos que necesiten, este, que sea exportado. Mira, lo pagan sin pelear, de veras sin pelear. No valoran, lo que tiene ahorita, bueno, más que nada aquí en Acapulco es que ya devaluó nuestro trabajo. Nosotros como artesanos ya lo devaluó. Ante este panorama, los comerciantes de artículos mexicanos invitan a consumir solo producto nacional para poder disfrutar y vivir esta celebración. Los acapulqueños procuran abastecerse de todo lo necesario para festejar a lo grande este 15 y 16 de septiembre, reguiletes, sombreros, tambores, trompetas, juguetes, ropa de manta y adornos pintados de verde, blanco y rojo que representan el orgullo de ser mexicanos. No, solamente ando buscando algo para mis hijos que el viernes tienen su fiesta en la escuela y ando buscando algo que ellos lleven. No, pues son bien bonitos estos, hasta me dan ganas de comprarme a mi uno. Estoy buscando un adorno para mi nieto porque se lo pidieron en la escuela, pero pues no lo encuentro, pero ahorita voy a seguir buscándolo. Para festejar el 15 de septiembre algunas familias organizan una fiesta con antojitos mexicanos, otras salen a dar el grito de Viva México al Zócalo porteño. Los artículos patrios adornan los hogares, las oficinas, las escuelas, negocios e inclusive las tumbas en los campos santos. Doña Mari compró un reguilete patrio que le costó 90 pesos para colocarlo en la tumba de su esposo. Pues ando comprando adornos porque se lo vamos a llevar a mi esposo en el parqueo. Los comerciantes esperan que la gente apoye los artículos hechos en el país. El 16 de septiembre se termina todo, las fiestas mexicanas y la vendimia de artículos patrios. Sin embargo, todo el año se deben mantener las razones de estar orgullosos por ser mexicanos. Si oye un grito de alegría, hoy la gente está de fiesta, porque México es color y tradición. Tanta historia compartida de canciones y sonrisas es mi tierra, mi orgullo y mi pasión. Destejemos a mi tierra, sus sabores y belleza, gente noble que te entrega el corazón. Sus mariachas y tequila, sus paisajes son poesía, es mi México, es mi corazón. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo ¡México bonito! ¡México bonita, mexicana! ¡México de alegría!